Hoy soy por el mundo, tremorando en mi pantalla, que se puede tener amigos, pero sin arte de verdad. Dicen que los verdaderos amigos solo se conocen en la adversidad, y eso fue lo ocurrido en la noche de este lunes, en la casa del alcalde Ricardo Durán Barrera. No fueron necesarios los discursos, porque estaban desbordados los sentimientos, y hasta las cuerdas y los vientos vibraron por el amigo. El cardiólogo Frankin Roberto Quiroz fue uno de los oferentes de este homenaje. El ánimo fundamental de mostrarle nuestra amistad y nuestro aprecio a Richard, como familiarmente le decimos. El otro cómplice de este gesto de solidaridad con el alcalde Durán Barrera fue su amigo, el arquitecto Néstor Gómez Ruiz. Ya en el momento hay que matizarla con la amistad. Y hoy nos hemos reunido un grupo de buenos amigos a manifestarle a Ricardo, a su esposa y a su familia, que la amistad no tiene límites en el tiempo. Sentimiento de amistad que se extendió a quienes más están padeciendo este dolor que afronta el mandatario local, su esposa y sus hijos. Él me ha arrebatado, y desde entonces Dios vino, el corazón me atropella, y por más esfuerzos que hago, no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin ella. Hace aproximadamente ocho días ha tenido otra actitud ante la vida, otra actitud de fortaleza, y está mejorando mucho, y esa fortaleza se la ha dado Dios, y todos los amigos que lo quieren, porque él es un hombre de amigos y no de enemigos. ¡Vaya, Richard! Una oportunidad, además, de la familia Durán Norato, para agradecer a los angileños por la solidaridad que han tenido con su alcalde por su enfermedad. Y la muestra de gratitud que hemos tenido por las diferentes llamadas, por las oraciones, y todas las muestras de amor, de sentimiento, de cariño hacia Richitar, ha sido muy grande, y eso a nuestra familia nos ha alentado muchísimo en este momento de crisis que estamos pasando. Y decirle a la comunidad sangileña que mi Dios es muy grande y que no estamos solos, y que Él es el que define nuestra vida y la voluntad de Él. Un puñado de amigos de Ricardo Durán Barrera tuvieron la oportunidad de expresarle una voz de aliento, de estrecharle la mano o de abrazarlo, pero sin duda, en ellos estuvo representado el sentimiento de un pueblo, del pueblo sangileño. Gracias por ver el video que el mundo se hace a camino, que el mar queda liberado.